¿Está bien? ¿Normal? ¿Has llegado? ¿Por qué? Bueno, tiene un anemia muy bien. ¿Qué más? ¿Pero es como el programa normal de un recién... ¿Ya vieron detalles de paraclínico, cierto? Sí, la semana anterior correcta. El doctor Fabio, ¿tenemos al taller porque dice que no? No. ¿Y sólo puede ser que se meten a virtual sabana? Ahí dice el taller de paraclínico, donde está la presentación. Con todos los datos de cuadremático, de análisis, cortoscópico y de diócefano. El concepto grande es que, por lo menos el cuadremático, varía según la edad del niño. Hay que saberlo interpretar según el grupo etario por el siguiente. No es lo mismo un recién nacido a las 12 horas que ver el hemograma de un niño de 4 años. Bueno, el que era el mismo recién nacido de 12 horas, que volvió el gelo a ver a las semanas. Va variando. Varía tanto sus glucositos, sus diferenciales, sus concentraciones de hemoglobina y hematoclitos, sus volúmenes, ¿cierto? Lo único que de pronto permanece estable son las plaquetas. Entonces, en el recién nacido, ¿qué esperamos en cuanto a la pena nace a las 12 horas que tomamos este hemograma? Puede tenerlo. Puede tenerlo, debe tenerlo, debe tenerlo, debe tenerlo, la gracia. ¿Ah? 30.000 en unidad. Como de 23.000. Para la edad en que está él, le aceptamos hasta 22.000 de euros. Bueno, ¿cómo está el diferencial de él? ¿Predominio de? De escorpión. Bueno, a ver, recién nacido de 12 horas. Predominio de neutrópilo. ¿Ok? Y tiene un hemoglobina y hematoclito normal de? Sí. El hematoclito normal del recién nacido de los 55 a 65%. Eso debe ir cambiando, debe ir bajando a través de la edad de los leucocitos. La hemoglobina y hematoclito va disminuyendo a través de la primer año de vida. ¿Cierto? Y aparte es un diferencial que acá era prohibido en neutrópilos. Hacia el segundo día empieza a haber predominio de? Limpocitos que permanece en la... Permanece en los primeros años. ¿Cierto? Más o menos hasta los cuatro años en el escolar. Es cuatro años. ¿Cierto? Sí. Entonces, ojo porque deben saber eso. Si ustedes encuentran un niño de dos años con preminio de limpocitos, ¿está bien o normal? ¿Cierto? Si lo encuentran con un preminio leve de neutrópilos, ya está. Entonces hay que saber cómo cambia. ¿Cuáles son los criterios de infección en el hemograma del recién nacido? ¿Alguien sabe? ¿El índice de uno? ¿Es el índice? Pero empecemos por los... Hay uno que llama índice de qué entonces. ¿El índice de los polígrafos uniclares que hay módulos? ¿O el índice de otro? ¿El índice de... ¿El índice de... De inmaduros sobre maduros? Ya va a ver que era el ejemplo en el siguiente cuadro les explico. Entonces primero, leupus. Mayor de 25.000 o neutropenia menor de 5.000. Bueno. El conteo absoluto de neutrópilos. ¿Ok? Tanto los maduros como los inmaduros. Si es menor o igual a 1.800, el riesgo de sepsis. De infección. Bueno. O el 53%. En el caso de este era el 18.500. Por el 53%. Si miramos todos los... Los... El conteo absoluto de neutrópilos era segmentado. Más mandas. Más bien los metamilositos. Esto se va a 53%. O sea que el valor es de 9.805. ¿Está aumentado? ¿Está en riesgo de sepsis? Bueno. Están los... Los valores. ¿Cómo cambian a través de la edad? Yo me monto esto en mi falsabana para acelerar un poquito el cuidado. Ahora, antes de eso se me olvidó. El niño puede... ¿Cuál es el criterio más importante para sepsis en el recién nacido? ¿Cómo lo vean ustedes? La clínica. ¿Cierto? Ese niño se vea pálido, se vea mal, mal perfundido. ¿Ese niño puede tener un hemograma normal y estar en sepsis? Sí. Totalmente. El hemograma tiene una muy baja sensibilidad y una muy baja especificidad para la sepsis. Bueno. ¿Puede estar séptico con un hemograma? Normal. Puede estar normal con un hemograma de edad. Apoya el diagnóstico. Para tomar la decisión del inicio del antibiótico, ¿neitamos paraclínicos? No. ¿Qué necesitamos? Listeria clínica. ¿Cómo lo ven? Si les llega en urgencias a la semana de vida, a las dos semanas de vida, lo ven mal, reticulado, dicen que no está en sepsis, le toman un hemograma y está normal. ¿Esperan? No. ¿La conducta es? Sí. Es el concepto importante. Estamos viendo ya dentro de ese paraclínico que tiene muy mala sensibilidad y especificidad, estamos mirando qué parámetros nos pueden apoyar el diagnóstico de sepsis sin seren. ¿La PCR también se usa como sentimiento? Sí, ya hablamos un poquito de la PCR, la que viene. Bueno. El recuento de duras blancas se usa como un examen para detectar la infección. Aunque el cuadro dramático sea normal, se puede tener sepsis. Y la decisión de tratar no se basa en el hemograma. Bueno, ni en los paraclínicos. Se obtiene un cultivo de sangre y está la dosis de la ampicilina que nadie la respondió. Bueno. Y la gente al misil. Si es a término cada 8 horas, si es pre-término cada 12 horas la ampicilina, si es a término cada 24 horas la gente, si es un pre-término moderado cada 36, si es un extremo cada 48 horas. Lo ideal es que tengan el neofax a la mano. ¿Para qué es el índice? Entonces, el índice de inmaduros sobre totales quiere decir que cogen los inmaduros. ¿Cuáles son las células inmaduras? De este programa, ¿cuáles son los inmaduros? ¿O cuáles son los totales inmaduros que te vamos a tener? Bandas, metamerositos o callados. Cogemos esas en números absolutos. Por ejemplo, acá el número absoluto, ¿cuántos son bandas más metamerositos? 18.500. Pero en absoluto. ¿Cuánto es el 18% de 18.500? ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo? Sí. Este es un índice que se usa mucho. Y ese es el índice de inmaduros sobre totales. ¿Cuántos son los inmaduros? 3.330. 3.330. ¿3.330? Sí. ¿Cuánto es el total? 18.500. ¿Cuánto da esa relación? Da 0.18. 0.18. ¿Cuándo es riesgo de sepsis? 0.25. ¿Mortalidad 0.4? ¿Bueno? Ah, aquí. Sepsis. 0.4 es mortalidad. 0.4 es mortalidad. Y el otro marcador es la trombocitopenia. Entonces tenemos leucocitosis mayor de 23.000 o leucopenia. Conteo absoluto de neutrófilos, ¿cierto? El índice de inmaduros sobre totales y la trombocitopenia. Son los marcadores del hemograma. La trombocitopenia es tardía. Cuando ya está en trombocitopenia, el niño está en 6D, está en sepsis y en coagulopatitis. Sí, la trombocitopenia es un marcador, tardía de la sepsis. Bueno, es el más específico, pero es muy tardío. Y la PCR se mide, pero la PCR tiene un problema. ¿Cierto? Bueno, para concluir rápidamente, la PCR, bueno, no tiene un problema, hay que saber interpretar. No es un problema, no hay que saber interpretar la PCR. La PCR es una trombocitopenia, se ve en la rube. ¿Cierto? ¿Cómo tal se lea ante cualquier? Estrés. Cualquier respuesta inflamatoria. Lo otro que hay que saber es cómo es la respuesta de la PCR ante la infección. ¿A cuánto tiempo se le empieza a elevar? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Se empieza a elevar, más o menos hacia las doce horas, alcanza su pico a las veinticuatro horas. Es temprano para el diagnóstico. Yo puedo tener ese niño en los sospechos aquí. Le tomo una PCR y está negativa. Le inicio o no le inicio el tebiótipo con base a esto. ¿No me interesa? ¿Cierto? Se lo pido para tenerlo de control y puede pronto para apoyarlo. Pero puedo cogerlo antes de que se empiece a elevar y estar en sepsis. ¿Se me interesa? De 5%. Lo que sí hace es que responde rápidamente al manejo antibiótico. Entonces es de seguimiento. Si está respondiendo bien y no se la pide, se la pide aquí, está en 8, positivo. Le inicio antibiótico y el 24-48 se la tomo y está en 0. Respondió, sigo antibiótico. Este niño no va bien, estaba en 8, a las 24 le tomó una PCR de control y está en 20. ¿Va bien ese niño? No. Para cambiar, quitar antibiótico y darle evolución. Adicionalmente la PCR en el periodo natural tiene otro problema y es que al ser una respuesta inflamatoria sistémica está elevada en las primeras 24-48 del parto de forma fisiológica. Entonces este niño si se la tomamos a Jamesito, con todo, ¿cómo puede estar esa PCR? Elevada. Elevada. ¿Y está en el sepsis? No. No. Hay que saber la interpretación. Esa es la PCR. Bueno, pues, el resumen. ¿Preguntas o dudas? 0.25. 0.25. 0.4. Si tú quieres, ahí mismo lo ideal es hacerla con... Si tú lo tienes, lo ideal es impedir desde ya, o negativo, para transferirlo prontamente. No es que no creo que la vacuna es caliente y todo ahí, tú lo estás reanimando, lo tienes en los cubiertos 10 minutos, ¿ok? Lo otro que después se puede hacer, pues, ya un poquito más avanzado es el confundir en la autotransfusión. ¿Sí? Recoger de la placenta lo que más puedan y a través del catéter, o sea, que no se lo hagan. ¿Alber? Bueno, por la venta. Bueno. Bueno.